Ven a mi muñeca Vamos a hacer el amor Ven a mi muñeca Vamos a tomar alcohol Vamos a bañarnos Empaparnos en jabón Desde esta no lado Ya está donde estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Ven a mi muñeca Vamos a tomar alcohol Prende tu cigarro Díceme un bombón Vamos por programas Y se disfrutan mejor El día está a mi lado Ya a tu lado Aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Aquí se me ha hablado No te quiero ver ¿De qué sirve verte si no te puedo tener aquí? Y verte así Mi cara me sale Tus ojitos ver ¿De qué sirve eso Si solo quieres coger Y aquí No es así Hola que tal cracks de youtube Espero que estén super bien Ya se lo saben como siempre Mi nombre es David Casas Y como ya lo vieron en el título del video Hoy nos vamos a aprender Nadie va a pensar en ti mejor que yo Esta canción originalmente es de Ed Maverick Sin embargo en esta ocasión Les voy a enseñar a tocar Tal cual como lo toca El conjunto rienda real En nuestra producida Mada chula y hermosa guitarra En todas ya se la saben Si la quieren aprender Quédense en el video Pero antes Si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Ya que haciéndolo mapeas bastante Para que siga creando Este tipo de contenido De igual forma Acá abajo en la descripción Les voy a estar dejando El enlace a SpirituGuitarrista.com Donde podrán encontrar La letra y acordes En pdf de esta canción Y de todas las canciones Que hemos subido Hasta el día de hoy en el canal Entonces ahora si Si ya están suscritos Sin más choro Vamos a darle Bien pues ya estamos listísimos Para comenzar Es importante comentar La afinación de nuestra guitarra Va a ser normal Standard Mi La Re Sol Si Mi Y pues bueno Para toda la canción Solamente vamos a estar utilizando Cuatro acordes Es una canción muy muy sencilla Y pues bueno Vamos a estar utilizando Unas variaciones medio extrañas Para esta canción Ya que la canción Originalmente se toca Con un bajo quinto Pero bueno Lo vamos a adaptar Para que quede perfecto En nuestra guitarra Vale Ahora si vamos a pasar A los acordes Que utilizamos para la canción Solamente son cuatro El primer acorde Es este Que es un acorde de Sol En esta posición Que va a ser Dado índice En el traste número cuatro De la tercera cuerda Y anular y medio Perdón En el traste número cinco De la cuarta y quinta cuerda Nada más vamos a tocar Tercera, cuarta y quinta cuerda ¿Va? Vamos a utilizar Un acorde de La Así como tenemos la mano Simplemente la subimos Dos trastes Y de igual forma Solamente se toca Tercera, cuarta y quinta cuerda ¿Vale? Posteriormente Vamos a estar utilizando Un acorde de Si menor Que sería poner Dedo medio Y anular En el traste número nueve De la cuarta y quinta cuerda Y el dedo índice En el traste número siete De la tercera cuerda ¿Vale? Y también utilizamos Un acorde de Re En esta posición ¿Vale? Para el acorde de Re Va a ser el dedo medio En el traste número cinco De la quinta cuerda Dedo índice En el traste número cuatro De la cuarta cuerda Y el dedo meñique En el traste número siete De la tercera cuerda ¿Vale? Y se dan cuenta Simplemente estamos utilizando La tercera, cuarta y quinta cuerda En toda la canción Y la canción La vamos a estar dividiendo Únicamente En tres partes La parte del intro La parte de los versos Y la parte del coro Vamos a checar La primera parte La parte del intro Y ahorita lo explicamos Bien, como lo checaron Para la parte del intro Y para toda la canción El rasgo Simplemente van a hacer Rasgos hacia abajo ¿Vale? Y va a ser tal cual En todos los acordes De la misma forma Solamente que vamos a estar Cambiando la progresión En el caso del intro Empezamos tal cual Con el acorde de Sol Pasamos al acorde de La Si menor La Y simplemente para finalizar Terminamos en el acorde de Re ¿Vale? Es súper sencilla La progresión Simplemente sería Sol La Si menor La Y terminamos En el acorde de Re Y ya está Solamente rasgo hacia abajo Muy muy sencillita esta parte Llegamos a la parte Donde ya empieza a cantar Vamos a checarlo Y ahorita lo explicamos Pero antes Te estaba gustando el video Si es así No olvides suscribirte Para que no te pierdas Ninguno de los videos nuevos Como lo checaron Para la parte del verso Vamos a empezar Con el acorde de Re Tal cual Vamos a tocar seis veces Y después pasamos Al acorde de Sol Y se toca dos veces ¿Vale? Y eso se repite Cuatro veces Entonces sería ¿Vale? Es muy sencillo Simplemente se está repitiendo Una y otra vez Hasta que llega la parte Donde dice Nadie va a pensar en ti Mejor que yo Ahí hay un pequeño cambio En el verso El cual simplemente sería Tocar en el acorde De Si menor Pasamos a Sol Y regresamos nuevamente al Re ¿Vale? Cuando regresamos al Re Simplemente son cuatro veces Después se vuelve a repetir Nadie va a pensar En ti Mejor que yo Nadie va a pensar En ti Mejor que yo Como lo checan Pues se repite dos veces Y después Llegamos nuevamente A la parte Del verso Número dos El cual se toca Exactamente igual Al verso Número uno De todas formas Vamos a checarlo Ven a mi muñeca Vamos a tomar alcohol Vende tu cigarro Díseme Pongo mamón Vamos porque vamos Si se disfrutan mejor El día está anulado Y a tu lado Aquí estoy yo Nadie va a pensar En ti Mejor que yo Nadie va a pensar En ti Mejor que yo Como checan Después de esta parte Del verso número dos Llegamos a la parte Del coro El cual Va a ser de la siguiente forma Vamos a checarlo Y ahorita lo explicamos ¿De qué sirve eso si solo quieres confiar? ¿De qué sirve vente si no te puedo tener aquí? Y vente así Bien, como lo checaron También para la parte del coro Vamos a estar comenzando Con el acorde de sol Pasamos a la Y pasamos nuevamente al re Y luego si menor Si Después viene la segunda vuelta En el coro Y de igual forma Comenzamos en el acorde de sol La Si menor La Y a partir de ahí Se vuelve a repetir la parte del intro Tal cual como ya no las aprendimos Posterior a ello Nuevamente se va a tocar la parte del coro Dos veces más Y prácticamente con eso Ya tendríamos la canción Completita Cracks Y pues bueno Espero que les haya gustado Que les haya servido Ya saben que si fue así No olviden apoyarme con un poderosísimo like Dejarme allá abajo sus comentarios Y desde luego Suscribirse al canal Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que vaya subiendo Cracks Sin más chorro Pues nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias!